Señores, y yo aquí pensando, usted se comería un pollito frito, con arroz blanco, con la sabrosita, unos friticos de plátano maduro, un aguacatico, y una ensaladita de papa para culminar. Arranque pa' acá. Prohibido echarle al concom. Ay, qué sábana, señores. Y aquí tenemos, señores, otro licuado, miren. Este lo usamos hasta para cerdo asado. Escríbanlo en los comentarios, si usted quiere saber con qué lo hemos hecho. Estamos aquí esperando la última vuelta de pollo. Para disfrutar de la sabrosa. Y le ponemos un poquito de esta porción sabrosa. Señores, traigan su plato. ¡Que ya la comida está! Hola, qué tal, señores. Bienvenidos a un nuevo video. Señores, aquí estamos con unos seguidores que han venido a probar la sabrosa, señores. Así que no se pierda este video para que usted vea cómo vamos a disfrutar este día. Suscríbanse, denle like y compartan. ¡Recordando la vida del campo! Señores, y ya nos vamos a la cocina. Y como le dijimos, vamos a hacerla sabrosa con un pollito frito, arrocito blanco, una ensaladita de papa. Y le vamos a poner también unos platanitos maduros fritos, señores. ¿Usted sabe con qué vamos a hacer este pollo? Con ají gustoso del criollo, del que bota el gustito, señores. Esto va a quedar sabroso, no se lo pierda. Suscríbete, dale like y comparte. ¡Gracias! ¡Gracias! Señores, pollo frito crujientico. Es que lo vamos a hacer con ají gustoso. ¡Ay, papá Dios! No se pierda este video, señores. ¿Qué te va a quedar sabroso? La sabrosa con pollo frito, arroz blanco, aguacate, ensalada de papa, plátano maduro. Son bufés que tenemos hoy. Venga para que se coma una pechuguita sazonadita. Señor, y aquí tenemos la sabrosa ya blandita, vea. Lita para guisar. Ay, una paila sabrosa. ¿Y ustedes saben para que es un placer quien mire? ¡Ay, Dios mío! Maikelin, cariñosamente Maike. Quería probar la sabrosa. Y huele delicioso. ¡Ay, papá! Ya los niños esperan eso y cuando les sirven la comida dicen, mire, mire, mire. ¡Mire, mire, mire, mire! Esto fue lo que trajo el fogón hoy. Así que no se lo pierda, señores, que esto va a estar sabroso. Señor, y el dron de uno de nuestros invitados se quedó aquí en la Marte Pájima. La gente está amortiguando, pues ahora está subiendo con un juguito de chinola ahí. Y, 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 y galletiga. Refrescante. Bien, bueno está. Vamos a lavar nuestro pollo con una naranjita agria. ¡Maí! ¡Ya los chicos! Ya los chicos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajo para el pollo, señores! ¡Suscríbete al canal! 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 ese pollo y lo ponemos a puntito de sal y ya le ponemos la llama a la sabrosa y vamos a hacer el sazón de nuestras sabrosas y ya aquí podemos poner de aqui y ya no y ya no y ya no y ya ¿Se fue? Ya no, yo cambio cuando cueste. Búscanos recordando la vida del campo. Suscríbete y dan un like. ¿Está bien? Señores, aquí estamos ya con las sabrosas. Las vamos a poner a puntito y sabrosita con esos sazones. Y un huequecito gustoso, señores, que tenemos. Eso da la hora. Eso está que da la hora. Eso deja un gustito, miren. Ay, ay, ay. Y vamos a hacer las sabrosas. Ajo, orégano y sal para la sabrosa, señores. Miren, qué caedero de sabrosa, miren. Ay, Dios mío, miren el colorcito que se obtiene y cómo va. Miren. Y todavía no te sazonan. Ay, 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 ay. Y tú, esos sazones van para allá, Yuno. Mucho sazón. Para que tú quedes rico, sabroso. Agüita de habichuelas. Y le ponemos un poquito de esta porción sabrosa. Ay, Dios mío. Vamos a cocinar el graneadito, señores. Y le ponemos un poquito de esta pócima a las sabrosas. Y le ponemos un poquito de esta pócima a las sabrosas. Sacamos un poco de oyama para majarla para que quede más sabrosa la sabrosita. Y le ponemos una pizquita de sal. Mira cómo están esos frijoles listos. Ay, qué rico. Ay, ay, ay. Esos se saborean sin probarlos. Ay, qué rico. Las sabrosas. Las sabrosas. Vaya, cuñado. Con Julie, ahora. Dale, Julie. ¿Tú no me entras? No, mamá. No, hermano, no te mueves. No, pero nosotros no quieren entrar. Estamos dándole espacio. Dios mío. Dale. Y vamos a ponerle la oyama, señores. Para que se pongan más espesitas. Para que se pongan más espesitas. Señores, la cuñada que lo va a hacer graneadito, este. Este sí, cuñado graneadito lo voy a hacer. Cinco, mamá, sí. Por eso que yo me reboteé. Yo quedé en cinco, mamá, mire. Sí. Yo quedé en cinco, mamá. Sí. Señores, este arroz está de tapar. Vamos a pilar la sabrosa para comenzar a freír este pollo. Ay, Dios mío. Pero es una paila de sabrosa, mire. Tío de cielo. Vamos a tapar este arrozito, graneadito. Tapadito con su hojito de plátano, señores. Te relajas. Nuestro pollo. Le ponemos un poquito de sal a la harina. También le ponemos un poquito de pimentón dulce. Si a usted le gusta el picante, le puede poner picante. Le echamos nuestro pollo por harina. Le echamos nuestro pollo por harina. Le echamos nuestro pollo por harina. Y vamos a echar nuestro pollo en este aceite bien caliente. Le echamos nuestro pollo. pollo frito señor aras y gustoso mire esto tiene esta cocina invadida como decimos aquí en el campo y ahora y también esta comida de hoy va acompañada de unos perritos de plátano maduro mire ay dios mío en lo que está no se ve rica ay dios no se ve rica sin palabras ay que ricura quiero probar Dani está caliente está caliente a ver que le parecen a daniela está buena ay que rica ven Dani está caliente y no le voy a montar el platico dale los frijoles dale no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no él es frijolero es que mal le gustó, que mal le gustó es que mal le gustó señor y así va nuestro pollo esto huele bien mi gente esto huele bien déjame un bate Yuli mire lo favorito de la temporada lo bate mire ay que cosita para los amantes de la pechuga vamos a sacar nuestra primera ronda de pollo mire que bonito, mire ay doradito ponemos la segunda ronda y ahora vamos a abrir este arroz vamos a ver cómo va ok ah 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 y empezamos a preparar nuestra ensalada ponemos un poco de sal no le vamos a poner cebolla señores porque en nuestros invitados hay uno que no come cebolla y vamos a poner un poquito de vinagre y vamos a hacer un poco de vinagre Estamos aquí esperando la última vuelta del pollo Para disfrutar de la sabrosa Señores, y yo aquí pensando Usted se comería un pollito frito Con arroz blanco Con la sabrosita Unos frititos de plátano maduro Un aguacatito Y una ensaladita de papa para culminar Arranque para acá Señor, bendice estos alimentos En el nombre de Jesús Gracias por el privilegio que nos brinda De poder estar, Señor, con estos seguidores Seas tú bendiciendo sus vidas Y que estos alimentos seas tú proveyéndoselo A quien no tiene Dios Todopoderoso En el nombre de Jesús Ayúdanos a disfrutar de lo mismo Amén y Amén Amén Que Dios bendiga de arriba Lo que va para la barriga Pero no se fue a gente No, que viene a play Te voy a ganar un plato grande Ay, 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 ay Ay, 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 ay El cuñado se va a comer un chin, porque como está la calor, está fuerte, no puede fuertes, hay mucho el estómago. Una cosita. El cuñado y yo estamos en el mismo sindicato. Bueno, Adani está disfrutando los frijoles. Ya tú sabes. Si rica es verle la televisión más deliciosa es en persona. Pasada la expectativa, una delicia. Una delicia la comida. Traigan su plato. Señores, y hasta aquí nuestro video de hoy. Suscríbase, denle like y compartan. Señores, nada mejor que comer la naturaleza. Con la gallina, la vaca, un pollito frito, con la sabrosa. Mire. Prohibido echarle al congón. Ay, qué sábana, señores. Qué salió enterito. Mire. Ay, ay, ay. Eso parece un cubrecama. Ay, ay, ay. Señores, para cerrar, para hacer las digestiones de arrocito y cafecito. Cafecito. En el tobato, lo estaba más bueno. Rico. Sabroso. Riquicito. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Exquisito. Muy bien. Sí. Y ven. Qué rico que está. Señores, sí, estamos más que contentos porque uno de los regalos de nuestro seguidor ha sido pasarse una parte de su cumpleaños aquí con nosotros. Así que estamos felices, les deseamos lo mejor y que nos tomaran en consideración para venir este día a compartir con nosotros. Muy encantado, muy agradecido y debe tener la oportunidad de venir aquí a probar la sabrosa. Todo estaba sabroso. Todo estaba sabroso. Así es, en familia, señores. En familia. Y la pasamos súper bien. Súper bien. Hasta en el río nos bañamos. Río que estaba rico. Así es. En español. Recuerda que sí. Nosotros siempre lo buscamos. Se la pone ahí también después. Gracias. Gracias.